Desde la radio la historia misma ha dejado su impronta. El 16 de enero de 1924, la 7AZ abrió el camino de una tradición que se multiplica a través del sistema de la radio en Cuba. El programa inaugural ocurrió desde el Hotel Plaza en la ciudad de Camagüey, sede de la primera emisión de radio realizada fuera de la capital del país. A 95 años se rememora el acontecimiento. También otorgan la distinción en la radio Sentido de una Vida al realizador de sonido Ricardo Benítez y la copista Bárbara Juliana Tamayo por 20 años de entrega al medio. Y la filial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba reconoció al conjunto dramático Nino Moncada por su medio siglo de labor. Nosotros tenemos un plan de actividades donde se incluye esta fecha y además lo hicimos un poco más extenso porque en este año tenemos cuatro aniversarios cerrados de emisoras y entonces nuestro plan de actividades comenzó el primero de enero hasta el día 2 de noviembre que es el aniversario de Radio Florida. Este espacio deja muestra de lo relevante de una época. El micrófono original y fotos se exhiben en la habitación número 21. A partir de estos hechos se crearon en la provincia de numerosas emisoras que marcaron un florecimiento en la radiodifusión. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.